Sí, hace 25 años inició un proyecto en el juez, que fue la primera clínica, que se abrió con 300 dólares inicialmente, algo que, algo, una locura supuestamente para un montón de gente, ¿verdad? Inició con unos doctores amigos, de doña Rebeca Villalobos, que es la presidenta de la empresa, y ahí fue creciendo, ahí vino una empresa, luego el exterior, y leñitó un poco de dinero a la empresa, y ahí fue donde fue siendo autosuficiente en sí, ¿verdad? La idea es que empieza a ser autosuficiente, y costear sus propios costos, y las utilidades, invertirlas en la propia empresa, entonces esas utilidades han servido para expandirse, así como Pérez Celedón, y demás, ahorita hay hostes supertables en Costa Rica, ¿verdad? Entonces una de esas expansiones fue a Pérez Celedón, porque vieron una oportunidad de mercado, y además, había mucha incidencia de catarata acá, y no había muchos médicos, en ese tiempo no había muchos médicos, entonces fue la idea de venir a cubrir esta zona de Pérez Celedón. Sí, ahora para el 4 y 5 de agosto, tenemos un piastón, una actividad grande, ¿verdad? Donde vamos a tener muchos servicios gratuitos, número uno, para que la gente venga y disfrute de esos servicios de cortesía, como el examen de la vista gratuito, ¿verdad? El Papa Nicolau va a estar a un precio super especial, normalmente el Papa Nicolau sale en 21.400, y para esos dos días va a estar a solo 15.000 colones, es un precio super especial, después va a haber muchas degustaciones, va a haber empresas de la zona acá, dando degustaciones, mostrando sus productos, vamos a tener una zumba el sábado, una zumba con una estructura de acá, una zumba va a ser gratuita, ¿verdad? Esperamos que mucha gente nos venga y nos apoye, dentro de las participantes de la zumba se van a realizar varios exámenes, también, ¿verdad? Y nos ayudamos también bastante a escribir para los dos días que vengan a Dios primero. Música 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 Música